El miércoles los integrantes del Consejo Nacional Anticorrupción le caen también a las instalaciones del SANAA para abrir una línea de investigación sobre el extravío de unos 12.500 medidores de agua valorados en 8 millones de lempiras de acuerdo al sindicato quien asegura que este caso es apenas el hilo de una madeja corrupta en esa institución del Estado. Hay denuncias anónimas que desde septiembre del año pasado recibe el Consejo Nacional Anticorrupción sobre supuestos actos de corrupción en el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANAA se verán con claridad la próxima semana, según la coordinadora del CNA, Gabriela Castellanos. Hay de todo tipo, desde el año 2010 hasta el año 2014-2015, verdad, están señalando a exfuncionarios están señalando a empleados públicos de esta institución nosotros no podemos decir en este momento sí que en efecto existen o han existido actos de corrupción hasta que el CNA compruebe bajo una o varias líneas de investigación algunos hechos y que podamos decirlo de manera responsable. ¿Qué hemos recibido? Como denuncia anónima, precisamente situaciones irregulares en la contratación con empresas privadas, no sabemos si son de maletín, empresas fantamas o legalmente reconocidas. Pero la presidenta de la Junta Interventora del SANA va más allá y asegura que los daños que le han hecho al SANA en las últimas tres administraciones son millonarios. En perjuicio tenemos alrededor de una sola persona afectada en un millón hay casos de cuestiones que están documentadas en las que pueden ascender incluso hasta los 10 millones y no es de ahora, es de administraciones pasadas, aproximadamente tres o cuatro administraciones ellos tendrán que empezar por la administración inmediatamente anterior a que interviniera la comisión interventora, valga la redundancia, para poder irse hasta las administraciones pasadas. La investigación iniciada por el CNA en el SANA es respaldada por el sindicato que asegura que no hay ni señales de 12.300 medidores de agua valorados en más de 8 millones de lempiras que se perdieron el año pasado. 12.000 y fracción de medidores se perdieron del plantel de la institución y hasta la fecha no se sabe quiénes son los responsables de la pérdida de los mismos eso fue denunciado, creo que en el Ministerio Público también. Formalmente las investigaciones comienzan mañana jueves según el Consejo Nacional Anticorrupción. Edad Carrasco, Telenoticias.